muy bien 30% de posibilidades que mueran ok ya tengo la ardilla de aqui asi que vamos por aqui, esta vez estoy llevándose un un francotirador que no son diseños automáticos bueno bueno yo voy a ver cual cambia tambien ya por donde me he venido por donde me he venido que hay un monton de campeonatos aqui y encima no hay salida aqui para como para como es donde no hay salida no hay salida si no están disparando no todavía hey no soy una mujer estoy vivo no 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 que no algo por No, ¿por qué hago esto si estoy haciendo un espirro? ¿Por qué hago esto si estoy haciendo un espirro? ¿Cómo se llama? La costumbre La costumbre Hay un caminante aquí Me llevo esto porque la gasolina la necesita ¿Qué? ¿Dónde está la trampilla? Ah, aquí Me he ido a tres pueblos y me senté que debía llegar ¿Qué? ¿Qué? Eso fue más rápido Eso fue más rápido Bueno, la medicina de nuevo Quiero esto Sí, sí Ok, tengo que curarme Aquí, aquí Gracias Aquí, aquí Aquí es lo que te prometí No sé No sé No sé No sé Y también No sé 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 Bueno, vamos a Dark Art, esta opción ya les dije que me diera pena, ay, ok, bueno, voy a ver esto de la conexión antes de continuar, así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, adiós.